Amigos, bienvenidos al canal. Hoy visitaremos otro municipio del estado de Chiapas. Amigos, bienvenidos al canal. Bellavista es uno de los 124 municipios en que se encuentra dividido el estado mexicano de Chiapas. Se localiza en la Sierra Madre de Chiapas. Sus límites son al norte con los municipios de Chicomucelo y frontera Comalapa, al sur con Xiltepec y La Grandeza, al este con Amatenango de la Frontera y al oeste con Xiltepec. La cabecera es Bellavista. Otras localidades importantes incluyen Las Chicharras, Emiliano Zapata, Bellavista, San José Las Chicharras, La Rinconada, La Independencia, El Progreso, Nuevo Pacayal, Unión Progreso y La Hacienda. El municipio fue constituido en pueblo y cabecera municipal con el nombre de San Pedro Remate por decreto del 21 de febrero de 1887, promulgado por Adrián Culebro, gobernador sustituto de Chiapas. La formación del pueblo se hizo con los habitantes de la ranchería San Pedro Remate del departamento de Comitán. En 1920, el gobernador Tiburcio Fernández Ruiz, jefe de la contrarrevolución en Chiapas por conducto de la 18 legislatura local, descendió tanto al municipio como al pueblo de San Pedro Remate a nivel de delegación del municipio de La Grandeza y dos años después a simple agencia municipal. Sin embargo, en convenio con las autoridades de La Grandeza, el municipio de San Pedro Remate continuó con su antigua categoría, nombrando regularmente a sus autoridades. El 6 de junio de 1925, en un acto de justicia, se le restituye su categoría de municipio libre por disposición de Carlos A. Vidal, gobernante en turno. De ese modo, a San Pedro Remate se le agregan las delegaciones de San Pedro, Los Cimientos y Las Chicharras. Fueron personajes ilustres nacidos en este municipio, Ricardo Alfonso Paniagua, político, y Héctor Eduardo Paniagua, poeta. El 13 de febrero de 1934, cambia de nombre el municipio de San Pedro al de Bellavista. En 1983, para efectos del sistema de planeación, se le ubica en la región Siete Sierra. En 1994, se pavimenta la carretera a Motocintla y se establece la escuela secundaria. La extensión territorial del municipio es de 114.3 kilómetros cuadrados, la que equivale al 5.37% de la superficie de la región Sierra. Su altitud es de 1.700 metros sobre el nivel del mar. En todo el municipio se encuentran zonas accidentadas, por encontrarse en la Sierra Madre del Sur. Sin embargo, también cuenta con algunas planicies, en las cuales se encuentran los ejidos de Emiliano Zapata y el de Las Chicharras. Los ríos que atraviesan al municipio son San Pedro, La Rinconada, Emiliano Zapata y Tachinula. El clima es semicálido húmedo. En el municipio se conmemora el 20 de enero a San Sebastián, el 19 de marzo a San José, el 15 de abril a la Feria del Café, el 25 de abril a San Marcos y el 29 de junio a San Pedro. Los platillos típicos del municipio son el frijol, la carne asada, tomate de árbol, el mole de guajolote y el arroz. Aunque el municipio no tiene muchos atractivos turísticos, es necesario señalar que cuenta con una gran belleza en sus paisajes y existen una gran variedad de especies. Las celebraciones más importantes son San Sebastián, San José, San Marcos y San Pedro Apóstol. La mayor parte del municipio se dedica al cultivo del café, siendo su mayor fuente de ingresos económicos, y otros a diversas actividades que generan una solvencia económica. El parque central fue reconstruido en hace pocos años, teniendo una vista impresionante, que también ha sido un atractivo para las manifestaciones en contra del gobierno municipal. Es por ello que a través de este video quiero concientizar a la ciudadanía en general, para que se conserven los atractivos del municipio, ya que rara vez se tiene un gobierno con esa ideología de remodelar y embellecer al municipio. También a las autoridades, para que se brinde prioridad a las peticiones del pueblo y así conservar la calma y la tranquilidad. Estos son datos que posiblemente no sabías. Te invito a visitar este municipio, y si eres originario, disfrútalo. También te sugiero suscribirte al canal para conocer más lugares. Nos vemos en el siguiente video.